¿Por qué Acevedo no fue el titular con la selección mexicana? Vamos a hablar de la portería en la selección mexicana. Por mucho tiempo el arquero titular fue Paco Memo Ochoa. Pese a la edad, al nivel mostrado en su momento y la negativa de muchos aficionados que estaban cansados de verlo en el arco mexicano, Ochoa siempre fue convocado en competiciones importantes, porque según los que saben, la experiencia de Ochoa lo respalda. Sin embargo, para esta Copa América se decidió que no iría más. Y fue entonces que se apostó por un cambio. Ahí entraron Malagón, Julio González y Carlos Acevedo. Sin embargo, Malagón se lesionó y ahí entró Acevedo. Había expectativas de que el portero de Santos fuera el titular, sin embargo fue González a quien vimos siendo el portero titular. Esta decisión pone en duda la toma de decisiones que se hacen en la selección mexicana. Si medimos con la misma vara con la que se convocaba Ochoa, la titularidad de González deja muchas dudas e incluso se contradice. Si observamos esta gráfica, podemos notar cómo la carrera de ambos porteros, por ejemplo, la de Julio González, ha tenido una carrera por decirlo de alguna manera un poco trascendente, pero la de Carlos Acevedo muestra cómo desde su debut, el tipo tuvo un ascenso impresionante en su carrera, manteniéndose en varias temporadas en los primeros lugares como el mejor portero de la liga mexicana, hasta su lesión. Incluso después de regresar de esa lesión, y pese a que Santos Laguna está pasando por una de las peores rachas en su historia, donde Acevedo ha sido exhibido por su defensa, siendo Santos de los equipos más goleados, Carlos Acevedo se metió en el top 10 de los porteros más atajadores de la liga, con 54 atajadas, solo dos peldaños abajo de Julio González, quien acumuló 56. Ahora, hay que señalar que esto no es en contra del arquero de Pumas, hay que reconocer que ha tenido buenas actuaciones, no, esto es un cuestionamiento a quienes deciden quién debe ser el portero de México, porque si se toma en cuenta por el nivel mostrado en el tiempo presente, Acevedo hace tiempo debió ser el portero titular de la selección mexicana, pero si se opta por el cúmulo de buenos torneos que dan experiencia, incluso Acevedo, en esta Copa América, debió ser el arquero titular. Acevedo.